¿Cómo estás? Soy Gustavo Ortiz y estoy de vuelta con otro video Q&A donde tú preguntas y yo respondo. Lauri Smopi me hace la pregunta ¿Qué opinas de los pantalones campana o acampanados? ¿Ya están pasados de moda? ¿Se ven bien para lograr el balance? Buena pregunta, Lauri. Refleja que has estado prestando atención a los conceptos que vienen detrás de cada uno de los consejos que doy. La respuesta a tu pregunta, más teoría y más consejos a continuación. Esto es Gusto Clásico donde doy consejos honestos y prácticos de estilo para que tú obtengas tu imagen ideal. Si te interesa este tipo de contenido, te recomiendo suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos. Esta pregunta en realidad son dos, así que vámonos de una en una. ¿Qué opinas de los pantalones acampanados? ¿Están pasados de moda? Total y absolutamente pasados de moda. De hecho, justo esos pantalones dan testimonio de por qué es un arma de doble filo el vestir a la moda. Recordemos que aquí siempre recomiendo que vistamos con estilo atemporal, algo que no va a pasar de moda. En otras palabras, algo clásico. No me confundan lo clásico con aburrido, con anticuado, por favor. Volvamos al tema del arma de doble filo. Por una parte te ves bien porque estás a la moda. Durante un tiempo, un año, dos años si tienes suerte. Si eres muy, muy, muy suertudo, te va a durar una década esa moda. Por otra parte, en el caso en el que las modas no duran tanto tiempo como una década, te vas a ver en la necesidad de estar reemplazando ciertas prendas de tu guardarropa una y otra y otra vez. Cada año las mismas prendas porque te están pasando de moda. Y vas a tener que estar adquiriendo ahora las nuevas tendencias. Siempre vas a estar persiguiendo al que te está diciendo qué vestir. Y encima de eso, te van a quedar las fotos que después del paso de los años las ves y terminan dándote vergüenza y te preguntas a ti mismo, ¿en realidad vestía estas cosas yo? Y considerando que los pantalones acampanados vienen de la década con el estilo más ridículo e insalvable de la historia, pues es una muy mala idea. Pasando a la siguiente pregunta, ¿los pantalones acampanados son buenos para generar balance? Esa pregunta es oro puro porque es aquí donde está todo el juguito de este video. La respuesta es no. No son buenos para generar balance, de hecho son buenos para hacerlo opuesto, para generar desbalance ya que te dan demasiada atención a esta parte de hasta abajo de las piernas que pues en sí podría no ser tan malo, especialmente porque lo hacen gradualmente, es una línea continua, pero produce una figura que no es atractiva, es una figura que no es ni siquiera humana ni natural, es una figura como la cola de un pescado o de un tritón o algo así. Ahora bien, podría servirte de distracción, supongamos que eres muy panzón y no quieres que la gente se dé cuenta de que eres muy panzón. Bueno, una técnica es hacer esto, te pones los pantalones acampanados, ¡pum! La gente empieza a ver tus pantalones e ignora tu panza. Pero esto no te va a dar una buena imagen. Es como si tuvieras un dolor de cabeza y decides romperte una pierna para que te duela más la pierna y el dolor de cabeza pase a segundo grado. Si me explico, no estás resolviendo nada, no te quitó el dolor, solamente lo movió de lugar. Pero entonces veamos qué sí puedes hacer con tus pantalones para balancear tu figura. Lo primero es entender tus proporciones, tus buenos atributos y tus atributos negativos. No hay nada de malo en tener atributos negativos. Yo los tengo, tú los tienes, todo el mundo los tiene. ¿Qué problemas podemos encontrarnos en nuestras piernas? Uno es tener las piernas demasiado largas, otro es tener las piernas demasiado cortas. Esto es siempre en relación con el torso, es decir, muy largas con respecto al torso, muy cortas con respecto al torso. Otro problema grave es cuando tu torso es demasiado ancho en comparación de tus piernas, es decir, que tienes esta figura como de cono de nieve. O si tienes las caderas y los muslos más anchos que tu torso. Para resolver el caso de las piernas largas, lo que yo te recomiendo que hagas es que tus pantalones los compres un poco más largos de lo que los necesitas. De esta forma te van a permitir hacerle un doblez o mandar a hacerle una bastilla o un dobladillo visible. Esto te va a ayudar a romper la vertical, romper el flujo visual vertical y generar la ilusión de unas piernas ligeramente más cortas. También puede ayudarte el uso de calzado contrastante contra el color de tu pantalón. Por ejemplo, unos blue jeans oscuros contra unos tenis blancos, que son blancos muy claros. Hay un contraste alto, a esto sumado la bastilla, el doblez que le hiciste, pues vas a romper perfectamente la vertical, te vas a ver muy bien y tus piernas se van a ver ligeramente más cortas. Si la técnica anterior para cortar visualmente tus piernas no fue lo suficientemente efectiva, vas a necesitar otra estrategia. En este caso te recomiendo vestir tus camisas por fuera del pantalón. Esto va a permitir alargar ligeramente tu torso, visualmente, y se va a ver una mejor proporción de piernas con respecto al torso. Si en el caso contrario tus piernas son súper chiquitas en comparación a tu torso y te gustaría que se vieran más largas, yo te recomiendo de inicio que no hagas dobleces ni bastillas, y que procures tener una transición sutil de tu pantalón a tu zapato, hasta la punta del zapato. Esto quiere decir que si llevas unos blue jeans oscuros, pues procura llevar unos zapatos o un calzado que sea de un color café oscuro, o quizá negro, o quizá gris oscuro. También la longitud de tu pantalón debe de llegar exactito como a la mitad de tu empeine, sin alcanzar a hacer ningún quiebre. Cumpliendo esas dos cosas, tu pierna se va a ver notoriamente más larga. Si tu torso es demasiado ancho con respecto a tus piernas, es decir que eres gordito, eres panzón, lo que te recomiendo es vestir pantalones en corte recto y un ajuste regular, es decir que no vas a buscar tanto los slim tú, porque lo que queremos es balancear la anchura de tus piernas con la anchura de tu torso. Recordemos que corte recto significa que la misma anchura que tiene en las rodillas se va a respetar hasta el tobillo. Pero es importante que lleves un material, un pantalón de un material más rígido, por ejemplo, una gabardina tosca y podría ser unos jeans que también sean de esos que son toscos, como los Levi's, tienen una tela bastante áspera, dura y firme para que conserve su figura. Por último, tú debes de vestir un calzado un poco más voluminoso. Opta por unos tenis como pueden ser unos Jordans, Air Force One, cosas que son más voluminosas. Igual los zapatos casuales, búscalos con una suela un poco más ancha, más tosca, no exagerando, pero ligeramente más tosca. Esta es mi respuesta a tu pregunta. Definitivamente no puedo abarcar todos los diferentes imbalances y las técnicas para balancear lo que existen, porque hay una infinidad de distintos tipos de cuerpo. Si quieres que atienda tu caso en particular, te ofrezco mi servicio de consultoría. Pregunta por él en mi cuenta de correo, te la voy a dejar acá abajo en la descripción, o puedes adquirirlo al convertirte en un patrón élite en mi Patreon. Recuerda que las preguntas como estas se les da prioridades a los patrones a partir del nivel elegante. Muchas de las preguntas que me hacen aquí en los comentarios las respondo a través de mi carta semanal de noticias. Suscríbete a ella en gustoclásico.com Por ahora me despido, pero te recuerdo, mantente siempre simple y clásico. Chao.